Hoy en Perfecto en un minuto vamos a explicar la forma perfecta de realizar un remo Gironda pero la variante va a ser con anillas. Dentro vídeo. Vamos a explicar el remo Gironda. El remo Gironda es un ejercicio para la profundidad, es decir, para sacar la espalda hacia atrás, todos los bultitos de la zona media de la espalda. Podríamos usar el agarre estrecho pero yo hoy quiero que probéis una variante que consiste en hacerlo con las anillas porque las anillas nos van a permitir hacer este giro que el otro agarre no nos permite porque es fijo. Importante la postura, la posición inicial. Sacamos pecho, la espalda la mantenemos erguida con la lumbar apretada, tiramos hacia atrás y aprovechamos que estamos con las anillas para tirar bien de las anillas. Y lo que quiero que tengáis en cuenta es, para sacarle el máximo beneficio a este ejercicio, es cuando lleguemos al final, que nos quedan todavía unos centímetros hasta que toquen las placas, desencajamos un peli los hombros hacia adelante pero manteniendo la lumbar apretada. ¿Por qué? Llego hasta aquí, desencajo un poquito los hombros pero manteniendo la lumbar apretada y tiro y abro bien la anilla. La negativa despacito y la positiva apretando fuerte. Despacio, apretando fuerte y abriendo la anilla. Y como veis, cuando llego al final del recorrido siempre saco un poquito más. Lo vais a ver ahora en mi espalda en un primer plano, como estos dos centímetros nos van a hacer ganar mucha profundidad de espalda. Hasta aquí el Remo Gironda con anilla. Espero que lo pongáis en práctica y ya veréis como lo vais a notar. Un saludo.